No todo es música popular alternativa en la Semana U. También hay espacio para quienes gustan de las interpretaciones clásicas de la música académica. Las manos del pianista Manuel Matarrita repasan parte de la obra de Beethoven, Chopin y otros compositores clásicos. Se trata del recital de piano gratuito en la Sala María Clara Cuyel de la Escuela de Artes Musicales que tuvo lugar la semana anterior. Estas obras han sido escritas en diferentes momentos y para diferentes instrumentos. Entonces me gusta pensar que el piano es un instrumento que puede apropiarse de estas obras que también no fueron escritas para el piano. Manuel Matarrita se graduó de la Universidad de Costa Rica y obtuvo un doctorado de piano en Estados Unidos.